¿Qué es la democracia? Y en los tratados internacionales en que México es parte. ¿Pierde la batalla el panel izquierda por someter la democracia sindical? Por supuesto, la democracia sindical es uno de los temas que están pendientes en México por resolverse todavía. Una dice que el voto debe de ser libre y el otro es que el voto debe de ser directo, libre y secreto. La diferencia es lo expreso que significa la palabra directa, libre y secreta. El PAN ha mencionado aquí en esta mesa de la comisión que se va a reservar múltiples artículos del dictamen para ser discutidos en el pleno. Esto fue una estrategia muy sencilla. Iba a ser imposible que en esta comisión se fueran a discutir de uno por uno todos los artículos reservados. Entonces lo que se hizo fue no reservarlos aquí, sino reservarlos en el pleno, porque es una discusión doble. Una en la comisión y otra en el pleno, porque la iniciativa presidencial nos da un término perentorio que vence a un segundo antes de las cero horas del día primero de octubre. Entonces, en ese término perentorio se tienen que resolver el 100% de todas las objeciones que se hagan a los puntos del dictamen. Y así lo va a hacer el partido. Todo lo que se ha discutido aquí no tiene un efecto vinculatorio para ninguno de los partidos. Es una referencia hacia el pleno de la Cámara de Diputados. Y en el pleno de la Cámara de Diputados la discusión se abre en base a esa referencia. Todo lo contrario, el compromiso que hicimos en esta mesa fue precisamente que se iban a reservar nada más algunos puntos sobresalientes, que fueron los veintitantos que se expresaron aquí, unos puntos sobresalientes para que los partidos vieran sus posturas, digamos, que fueran las principales posturas de los partidos. Pero hay muchos otros artículos que se van a reservar. ¿Van a abrir esas posturas como PAN? Indudablemente. Por supuesto, la auditoría en los sindicatos, la transparencia sindical en el manejo de las finanzas de los sindicatos por parte de los líderes, que ahorita hay una opacidad total, eso se va a poner a discusión, por supuesto, en el pleno. En este país tenemos que transitar a un paso adicional a la democracia y una de las cosas que tenemos que hacer es transitar en las partes opacas de nuestra sociedad y una de las partes más opacas que hay en nuestra sociedad son los sindicatos. Yo nada más quería hacer una precisión en cuanto al planteamiento del compañero diputado del PT. El señor dice que él quiere evitar que los empresarios y los malos gobernantes compren los votos de la base trabajadora. Lo que queremos hacer es que esos malos empresarios y esos malos gobernantes no compren los votos de los líderes sindicatos. Esa es precisamente la migración que estamos buscando. Yo quiero agregar algo nada más por su parte de la comisión. El señor Peña Nieto tenía una oportunidad espléndida de legitimarse a través de la actuación de su bancada. Es una vergüenza lo que acaba de hacer su bancada con relación a la transparencia y a la democracia sindical. O sea, pesaron más y pusieron por encima de los intereses de la nación, de los intereses de los mexicanos, los compromisos oscuros que tiene con los sindicatos. Los que no son y van a seguir siendo, mientras nos quedemos callados, son sencillamente un apéndice del partido revolucionario de Tesoro. Muchas gracias.